Gracias por ver el video. Me gustaría pensar cómo el turista detecta esos factores culturales, esos factores identitarios, esos factores religiosos que va a encontrar en esos días. Se encontraría un espectáculo visual de primera magnitud, donde se une cultura, religión, devoción. Es un conjunto estético increíble donde los pasos van a darle más bagaje si cabe a la iglesia en sí, porque es un espectáculo visual increíble. Todas las cofradías, todas, tienen un bagaje cultural muy orientado al que mira a Portugal activamente. Olivenza es una mezcla de España y Portugal. Entonces, esa mezcla con los ingredientes del patrimonio cultural, con los ingredientes del patrimonio artístico y con la idiosincrasia de la propia gente de Olivenza, hace que sus celebraciones sean distintas. Hermanos y hermanos, esta levantada se la vamos a dedicar a ellos para que estén en el descanso eterno. ¡ chuchando, está levantada! ¡ ¡ whackos! ¡ ¡ gualón! ¡ ¡ LCE! ¡ ¡ ¡ U свои! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡Gracias! El turista se preguntaría que por qué hay esa mezcla, esa mistura entre elementos devocionales portugueses y elementos devocionales de origen castellano, más propios de los años 50 y 60 del siglo XX. Y la razón es muy sencilla, hasta esas cofradías del siglo XX siguen teniendo directa o indirectamente un bagaje portugués, aunque su fecha fundacional, su libro de reglas se ciña a esas fechas, todas ellas tienen algún elemento identitario portugués. La Reina Isabel II era muy devota del Señor de los Pasos. De hecho, donó una túnica bordada al Señor de los Pasos. Se hicieron, la verdad, con unos factuos y unas celebraciones al recibir la túnica. Y la Reina Isabel II le dio el título a la hermandad del Señor de los Pasos de real, por entonces era real cofradía. El rey Alfonso XII regaló a la cofradía del Señor de los Pasos, le regaló un libro de acta, que hoy es un libro de autoridades, estamos hablando de 1875. Cuando vino la reina Doña Sofía, a principios de los años 90, no pudo irse de Olivenza sin haber pasado por la iglesia de Santa María Magdalena y ponerse delante del Señor de los Pasos para rezarle. Yo pertenezco a la hermandad de Nuestra Señora María Santísima de la Soledad. Es la más antigua de las españolas. Se fundó en el año 1948, solo de mujeres. Y desde entonces ha venido saliendo ininterrumpidamente. La imagen es de autor anónimo, pero es portuguesa. La hermandad de la Misericordia es la hermandad más antigua de la localidad. De hecho, data de 1501. Y esa hermandad, que dura hasta hoy y ha tenido muchos privilegios y lo sigue manteniendo, gracias a los reyes portugueses como a los reyes españoles. Tiene una tradición portuguesa muy antigua que la sigue manteniendo. Y esa tradición portuguesa, el no va a haberla variado apenas nada. Es más, el haberla realzado hace que sea totalmente distinta. La cofradía de la Misericordia, que es la cofradía decana hoy en día en Olivenza, pertenece a las misericordias portuguesas, como la que hay en Lisboa o en cualquier localidad portuguesa. Cuatro años después de la primera misericordia fundada en Portugal. Y va a haber una cofradía que parece que ha viajado en el tiempo. Se va a encontrar un atuendo totalmente diferente, como es la Opa, que es un atuendo totalmente devocional, pero de origen portugués. Va a haber las bandeiras, que son una especie de cuadros portativos que representan los momentos de la pasión. Va a encontrarse un espectáculo único en la península ibérica, o sea, para valorarlo aquí con el conjunto de toda la Semana Santa. El concilio de Trento hace que haya que llegar la Semana Santa a la calle, es decir, muchísima gente no sabe leer, no sabe escribir, y la Semana Santa sirve para ver de una forma iconográfica, de una forma visual, lo que era la pasión. Entonces, pues bueno, la cofradía de la misericordia saca estas bandeiras, procesiona los jueces santos con ellas, donde, de alguna forma, está dando otro carácter diferencial a la Semana Santa. Está procesionando con lienzos procesionales del siglo XVIII y del siglo XVII, algunos de ellos. Todos los cristos que muestra en su recorrido procesional, los portan de una forma, digamos, no van en un paso, ¿no? Es un cristo de origen portugués. Curiosamente, además, hecho ya posteriormente al cambio de nacionalidad, pero todavía una cofradía que mantenía activamente sus relaciones con Portugal y con la raya más activamente. Es una tradición, una cofradía que viene del siglo XVI y a partir del siglo XVIII empieza a procesionar con esta bandeira. Olivenza posee algo único en la península ibérica, como es tener en un mismo viernes santo dos santos entierros, malgras redundancias, que lo hacen único, debido a dos privilegios que tienen dos hermandades, como son la hermandad de la misericordia y la del señor de los pasos, ¿no? Que, digamos, que a lo largo de la historia han podido tener esos privilegios de origen real. La Paderiña simboliza a la Verónica, ¿vale? Es una mujer que va delante del Viernes Santo, delante del paso del féretro de Jesús. Y simboliza, pues, se cree que una chica, una joven que estaba haciendo pan, ante el jaleo que se formó cuando Jesús iba subiendo al Calvario, salió con su paño blanco y ante las humillaciones que Jesús estaba sufriendo, le limpió la cara. Y por ser tan valiente, Jesús le regaló su rostro en el paño. Y le dice a todo el mundo que no hay un dolor similar a su dolor. Y eso lo canta en latín, un verso del profeta Jeremías, y lo canta varias veces a lo largo del recorrido. La Paderiña es una tradición de origen netamente portugués, aunque existe un símil parecido en España, ¿no?, que es La Buena Mujer, que existe en muchísimas localidades cercanas a Olivenza. Es un canto de origen latín, con ciertas reminiscencias incluso árabes en su canto. Es un canto realmente curioso, con un valor diferencial, era sutil, era algo fino, algo que se cantaba en las estaciones de penitencia. La Paderiña es una tradición popular, viene de abajo hacia arriba. Antiguamente tenía un origen humilde y afortunadamente es un verdadero privilegio escucharlo hoy cada viernes santo, en la actualidad, en la Semana Santa de Olivenza. El turista va a ver un espectáculo visual único, único, aderezado con todo ese bagaje patrimonial que tiene Olivenza tangible e intangible, esa biculturalidad activa que tiene en sus calles, en la propia lengua, en la gastronomía, en la arquitectura. La arquitectura Olivenza, por su reminiscencia portuguesa, por su ancestro, hacen que sea una ciudad distinta a todas las demás, porque tiene la influencia portuguesa. El silencio, la pulcritud, el respeto, la pasión, los monumentos, Olivenza, Padreña, Opa, Semana Santa de Olivenza. Todo el conjunto, desde mi punto de vista, es lo que hace que la Semana Santa de Olivenza sea única y diferencial. Gracias por ver el video. Gracias.